Estamos estrenando tenis nuevo y vaya estreno mire, es que hay un lodazón todo el camino, nos venimos caminando. Amigos estamos iniciando el viaje y estamos envueltos en una gran neblina y es que apenas se aprecia la laguna brava ahí al fondo y pues está demasiado chistoso nuestro viaje porque nos pasó un montón de cosas en todo el camino y no digamos el camino está algo chuequito pero ahí estamos, lastimosamente hoy no vamos a poder adentrarnos más hasta el fondo de la laguna oh miren ya se aclareció un poquito porque tenemos que regresarnos porque a la mitad del camino dejamos el carro y pues bueno tenemos que regresar y ver dónde dejarlo y posiblemente mañana vamos hasta allá abajito pero si está mero chingonazo lo que estamos pasando amigos así que les voy a estar comentando más al respecto y bueno a pesar de que no fuimos hasta la laguna brava estamos con esa emoción de exploradores porque déjame decirles que este lugar es muy cambiante en el clima porque a veces puede estar bien claro y a veces puede tener mucha neblina hasta incluso puede llover y como ustedes se dieron cuenta hasta mis tenis se mancharon pero bueno vale la pena ahorita vamos a dejar el mirador por aquí está el texto ya estamos algo cansaditos porque caminamos varios kilómetros ahí está el texto de bienvenidos al mirador pero ya vamos de regreso voy a encontrar un lugar cómodo y les voy a contar qué nos pasó al día siguiente gracias gracias y así es amigos estamos en la laguna brava un lugar increíble es el segundo lago más grande de guatemala son datos muy interesantes y muy curiosas que les estoy comentando y pues como ustedes saben fue una aventura demasiado atrevida demasiado wow sorprendente porque la verdad venimos totalmente exploradores y conocí mucho de este lugar entonces les voy a comentar poco a poquito durante todo el vídeo y pues ahorita me está alumbrando el sol probablemente en un ratito se oculte y es que este lugar es de clima muy cambiante ahorita está muy despejado y se puede disfrutar muy bien pero probablemente en un rato baje la neblina y pues ya no se puede ver nada en serio que es así amigos la verdad es que cambia de humor a cada rato y pues ya se imaginarán ustedes entonces hasta incluso puede llover y es que en estos días los lugareños de acá nos han comentado que ha llovido mucho y por eso el camino miren ustedes porque tuve que pasar ahorita pero tenía algo pendiente que contarles pendiente y chistoso a la vez somos nuevos en explorar este lugar amigos y pues veníamos con vengo con cuatro cuates y pues veníamos en un auto pues cerradito y nos atrevimos a adentrarnos a estos lugares a estos caminos pero este camino es de tarde terracería y está un poquito chueca la verdad y bueno amigos por este tipo de de camino nos estamos topando por ahí hay varios hoyos lagunitas nos llevó el río como lo decimos por ahí porque no nos esperábamos esto y de hecho recorrimos casi llegando a la mitad ya después de eso miramos nosotros que el camino está demasiado complicado decidimos dejarlo a orillas del camino el carro y nos venimos caminando pensando en llegar hasta aquí pero lastimosamente faltaba mucho por qué recorrer sólo con decirles son dos leguas y es decir 8 kilómetros de distancia entonces ya se imaginarán nada más llegamos al mirador es lo que logré captarles ahí cuando ya les hablé en mi yo pasado nos dio esa impresión y mejor decidimos en regresar porque ya era tarde se nos iba a hacer noche y pues iba a ser complicado sacar el carro entonces lo bueno es que lo logramos sacar nos quedamos ahí en la aldea del aguacate voy a explicar todo el proceso de cómo es el ingreso el precio y un montón de cosas así que no se despeguen de este vídeo va a estar buenísimo ya estoy emocionado miren esta belleza la verdad es que les voy a dejar unas tomas ahorita para que ustedes disfruten de estas aguas turquesas aquí en huehuetenango y bueno amigos para darles datos de este lugar pues son casi ocho kilómetros de longitud y pues casi y es muy interesante y curioso porque es lo mismo que tiene todo el trayecto de camino son ocho kilómetros entonces es demasiado interesante conocer este dato y pues miren estamos en disfrutando de este agua turquesa y pues vamos a ver qué más podemos hacer por acá para pasarla bien disfrutarla y compartir con todos los cuates les voy a mostrar unas imágenes en donde estuvimos seguimos remando y pues llegamos a este lugar ahorita estamos caminando hacia la cascada que está a unos metros adentrándonos en el lago y miren esta belleza estoy enamorado del agua está demasiado cristalino y pues hasta incluso se puede tomar y pues su transparencia es increíble la verdad es que estoy muy fascinado les voy a dejar muchos vídeos porque la verdad yo sé que ustedes se van a enamorar de este lugar y Gracias por ver el video. Y llegamos amigos, esto es uno de los lugares que pueden visitar aquí en Huehuetenango y es la cascada, está al fondo la laguna Brava como ustedes pueden ver y todo este trayecto caminamos y ya vieron ustedes los videos de todas las venas en donde se distribuye el agua que por supuesto sale de acá de la cascada y es un nacimiento enorme que tienen acá en Huehuetenango. Y precisamente la comunidad del aguacate y otras comunidades, aldeas que están alrededor de este lago. Así que está increíble, la verdad me la estoy pasando bien, disfruten las imágenes porque este lugar apenas tiene un trayecto de tres años de que se explore porque anteriormente nos comunicaban ahí que estaba un poco escondido. Pero ahorita ya está abierto para todo turista y pues bueno ya les contaré más cositas. Amigos ya estamos de regreso. Bueno la verdad es que me la pasé súper genial y increíble, valió la pena toda la exploración que hicimos y todo lo que nos pasó porque la verdad es que estoy enamorado. Bueno y lo repito porque la verdad es que me parece increíble este lugar y para todos los que quieren venir a acampar también se puede o venir a alquilar una casita estilo cabañita. Pues lo puede hacer, el valor de estas casitas oscilan entre los 150 a 200 quetzales por persona. Así que ténganlo en cuenta, este lugar se caracteriza por tener zonas muy boscosas. Aquí lo que vemos son muchas aves migratorias que podemos escuchar el sonido por ahí y el encanto del sonido es muy agradable. Para llegar a este lugar tienen que visitar y pasar sí o sí por la aldea El Aguacate. Hay otro lugar también que se llama Yolaurel, algo así, que es otra entrada, pero nos indican los lugareños de este lugar que el camino está muy difícil para pasar. Así que es mejor e ideal venir por el aguacate y pues aunque sí necesita todavía unas mejoras, pero ahí los vecinos ya nos comentaron que están ya recaudando fondos para poner un balastrado a todo el camino que llega hasta aquí. Entonces va a estar bueno eso. La entrada es de 25 quetzales, pero si querés contratar un pick-up 4x4 porque sí o sí lo tenés que contratar, sino no vas a llegar hasta aquí y es el valor de 150 quetzales el viaje. Y solo la traída, ahora para la ida de regreso, pues son otros 150, en total son 300 quetzales por el viaje. Son datos que les brindo para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, ya estamos de regreso de ver la cascada y es que está increíble. Y nos faltó varios lugares y pues nos trajo ahí Fernando, que lo vemos por acá. Hola, buenas. Fernando nos comentaba que además de la cascada, ¿qué más lugares hay? Después de la cascada existen otros tres cenotes más. Llegamos en un primer cenote que no está permitido bañarse nadie, ni tampoco el segundo. Entonces, pero hay tres cenotes. El último cenote es algo impresionante, algo que nadie lo ha visto casi en alguna parte donde han salido a visitar lo que son las lagunas. Entonces, el último es un color azul, azul claro. Este, la, la, el último laguna tiene una profundidad, este, increíble, pero al mismo tiempo todo hasta lo profundo se ve. Está profundo la laguna, pero al fondo se ve todo con claridad porque ese cenote es súper limpia. Entonces, este, vale la pena visitar lo que es la Laguna Brava. Está ubicado en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenangue, en una aldea que se llama El Aguacate. Ahí estamos ubicados para atender lo que son los turistas que vienen a visitarnos. Estamos disponibles para lo que gusten visitar o así incluso visitar las montañas. Si alguien guste, este, visitar las montañas, lo podemos, podemos hacer algunos recorridos con ellos. Todo lo que está alrededor de esta belleza de la Laguna Brava. Exacto, y para llegar allá a los cenotes, ¿cuánto tiempo toma? Este, para llegar a los cenotes aproximadamente son hora y media de ida, hora y media de regreso. Serían tres horas más el recorrido, serían cuatro horas en total. Ajá, este, y se llama la Laguna Brava también porque antes nos contaban nuestros bisabuelos, abuelos, hasta ahora, que cuando le aventaban piedras, palos o cualquier otro objeto en la Laguna Brava, este, se subía, se espumaba la laguna, pero son solo los dos cenotes. Entonces, el último no es un lugar tranquilo donde pueden bañarse, divertirse y todo. Este, entonces, así, por ese motivo le llamaron la Laguna Brava en toda esta laguna. Sí, de hecho, porque se enojaba y todo, ¿verdad? Me imagino. Y cómo está el proceso para acampar y las cabañas por acá. Este, nosotros tenemos lugares para acampar. Este, si alguien gusta informaciones, podemos, este, a este cuenta, los carpas estamos cobrando por una carpa diez quetzales. Ajá, este, la cabaña tenemos seis habitaciones libres que son individuales y seis cuartos privados. Solo tenemos una cabaña en lo que es del comunitario. Aquí del otro lado tenemos lo que es de, ya son privados, pero también disponibles para atenderlos con mucho gusto. Ajá, este, tenemos lugares para acampar en la otra orillada de ese lado. Tenemos, este, para encaminar la cascada, tenemos un lugar plano también, donde libremente pueden acampar los que vienen a visitarnos. A veces en la semana santa ya no caben lugares para acampar acá. Entonces, en ese lado, sí, con todo, con todo espacio, todo el, los equipajes, comunidad, todo, estamos, este, disponibles para atenderlos allá también. No, pues, qué increíble, la verdad es que yo estoy enamorado de este lugar. Y es que, Fernando, déjame contarte que sí nos tocó duro, porque el camino está bien enlodado y todo eso. Sí, sí. Y con respecto a eso, ¿qué meses nos recomendarías venir a visitar para encontrarlo al menos un poquito seco? Porque sí, está algo complicado, pero no estamos arrepentidos, porque está increíble. Exactamente. Este, les recomiendo venir a visitar esta laguna a mediado de febrero, marzo, todo el mes de marzo, mes de abril, a mediado de mayo, empieza otra vez a caer la lluvia. ¡Gracias! 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 Gracias.